Hola a todos, acá estamos con un nuevo video, yo soy Lainel y Guillermo Y bueno, estamos en Bombiña gente Venimos a dar una vuelta, ya pasamos por Portobelo Y bueno, llegamos a Bombiñas Y nada, no podíamos mostrarles a ustedes lo lindo que es este lugar Así que acompáñennos para que todo el mundo conozca al que no conoce lo que es Bombiña Gracias por ver el video 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 Hace muchos años conocí, me encantó, no sé cómo estará ahora Pero bueno, vamos a estar ya para ver Gracias por ver el video Un poquito perdido, pero bueno, llegamos Estamos en la playa de Mariscal Entonces cerramos la moto ahí atrás Y ahora vamos a caminar Y ahora vamos a caminar hasta ahí para ver qué juega Y ahora vamos a caminar hasta ahí para ver qué juega Y otra cosa Muy linda esa playa Sí, está una playa Sí, porque tiene olas, que está re limpia. El agua muy limpia se ve, muy, muy, muy limpia. Nada, pensamos quedarnos un poco, pero no, vamos a seguir. Vamos a buscar otra playa, vamos para Bombiñas, que es súper lindo. Vamos para allá, para aquel lado, para que ustedes vean. Y ahí seguramente nos vamos a un baño, ¿no, Nay? Sí, 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 ya tengo ganas. Sí, ya hace calor. Así que seguramente nos metemos un rato al agua. Y ahí seguimos para Bombas y después para casa, que mañana se trabaja. Bombas y después para casa. Bombas y después para casa. Bombas y después. Bombas y después. Bombas y después. ница Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho tránsito, gente, miren. Acá mucho tránsito. Llena, llena, llena de autos. Terrible. Muchísimos autos. Entonces, sí, tuvimos que venir despacio, estábamos cerquita, pero mucho tránsito, inclusive en moto. Así que bueno, ahora vamos a ir hasta la playa, que está acá a mi derecha, la estoy viendo acá. Vamos hasta ahí y ya les mostramos a ustedes. Chau. 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 ¿Qué es el queso que está volando? Es tipo un... Bueno, sabes... El queso es con... Un tipo de paracaídas Un tipo de paracaídas con el... Bueno... Aquí el agua está súper limpita Pero súper limpita Se ven los pies de la gente acá Increíble, muy, muy lindo Ahora voy a ver si me meto y les muestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, bueno, después de un baño, todo espectacular, se largó a llover, así que estamos retornando, llegando hasta la moto, y nos vamos, con pena de no haber agarrado un día lindo, pero valió la pena, la verdad que es muy, muy lindo. Igual está lindo. Sí, no hace frío, eso es lo bueno, pero esa lluvia, ustedes saben que en moto, complica un poco, entonces es mejor abandonar. El soldado que huye sirve para otra guerra, así que, ah, no, ah, qué lindo, miren, miren acá, querido. Bueno, gente linda, nos dejamos por acá, nosotros seguimos, les vamos a seguir mostrando más imágenes del camino, pero seguramente no grabemos más, porque se viene lluvia, hay viento, va a ser difícil la vuelta. Así que, bueno, esperemos que les haya gustado este video. Gracias por la compañía. Gracias por la compañía, de verdad, tuvimos todo el tiempo compañía por ustedes. Les mandamos un abrazo grande a todos. Un beso. Y nos vemos en el próximo video. Dejá en los comentarios qué te pareció el lugar, eh, si te gustó. Vale, un abrazo, chao, chao. Chao, chao.